Atentos a esta noticia, como pasó en Bello, en Medellín también se liberarán mosquitos con la bacteria Volvaquia para combatir el dengue, el zika y el chikungunya. Según el programa de estudio y control de enfermedades tropicales, Medellín presenta más de 17 mil casos de dengue y las herramientas no han sido suficientes para atacarlo. En este proyecto se contempla, aunque le suene raro, la posibilidad de exportar zancudos. En la sede de investigación universitaria se alimenta la posible solución del dengue en Colombia. Después de una prueba piloto en Bello, que deja como resultado una reducción significativa del dengue, sigue Medellín y comenzarán en Aranjuez, Manrique y Santa Cruz. Me imagino la gente asustada de ver los mosquitos rondando, pero al mismo tiempo con la tranquilidad de que esos no nos van a hacer el daño, porque ya están con la bacteria incluida, entonces no nos va a afectar. Medellín es la segunda ciudad en el país en número de casos de dengue. El año pasado tuvimos cerca de 18 mil casos, a pesar del esfuerzo y la dedicación y la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Es que la Secretaría de Salud de Medellín tiene el programa de control de dengue mejor del país, pero con las herramientas que tenemos en la ciencia no somos capaces de controlarlo. No solo los mosquitos se quedarán en Medellín, se preparan para volar al exterior. La idea es nosotros exportar los mosquitos, ya tenemos un nuevo insectario acá en la Huacatala, vamos a tener la capacidad de producir 10 millones de mosquitos por semana, o sea podemos exportar a otras ciudades y a otros países. Aunque hay solicitudes en Armenia, Pereira, Barranquilla, la siguiente ciudad será Cali. Están listos para atender a los ministerios de salud de los países latinoamericanos que llegarán a Medellín en agosto. Gracias por ver el video.